Señor, estamos recolectando firmas para un nuevo proyecto de ley. Es la ley del menor esfuerzo. Puede firmarlo o no. Mira, estamos recogiendo firmas a los dos para un proyecto de ley nuevo que estamos apoyando a los jóvenes. Es la ley del menor esfuerzo. Tú cuando ves las cosas de elecciones y todo eso nos dices como que esto no va a mejorar, ¿ya qué? No. Pues miren, la idea es, por ejemplo, ya quiten el sueldo de los policías, igual todo el mundo los va a sobornar. Entonces que sea un policía crowdfunding. Por propinas. La gente que se cuele Transmilenio, entonces bueno, hombre, pues que se cuele. Pero si usted rápido se cuela en Transmilenio, pues deberían dejarlo porque están promoviendo la actividad física. ¿Firman? Un mar de dolor. ¿No? Dale, o me dicen su nombre y yo firmo por usted. Y si no eres de acá, ¿qué importa? Igual no van a revisar la pinche firma. Eso es para gente resignada. ¿No? No, no quieren firmar. ¿No? No. Bueno, gracias. Por favor, aquí el nombre. No más recursos para corregir comportamientos de la gente. Acéptenlo. ¿Y no nos regalas la firma igual ya qué? ¿Cuál? Gracias. Muy bien. Ella sí cree. La gente hace chinchipopo en las calles. ¿Por qué no tomamos eso y lo volvemos sostenible? Para los parques, que sea abono. Oiga, yo mientras tanto les falseo la firma porque ya que hijo de puta suena. El firma con emoticón. ¿No firmas? No. ¿Y si firmamos por ti? Danos tu nombre. Ella tiene cara como de Andrea. Tiene cara como de 52, 3, 18. Ayudando. Buenas tardes. Estamos aquí en el debate final y definitivo sobre la ley del menor esfuerzo. Unos candidatos muy valiosos que han recolectado más de 15 mil firmas. 15 millones. 15 millones de firmas. Y aquí tengo a Juanita Gubertus. Y Diego Lázaro. Vamos con el primer tema que ustedes proponen. Cada quien puede parquear donde quiera. ¿Por qué Bogotá no puede estar a la altura de Barcelona, de Nueva York o de París? ¿Por qué no podemos parquear en la calle? Bueno, yo estoy de acuerdo con que deberíamos parecernos un poco más a Barcelona y en Nueva York, pero no precisamente en los carros atestados a lado y lado, sino justamente en dejar de tener esta cantidad de carros para transportarnos por todo el lado. Ellos no quieren evolución para la gente, nos quieren subdesarrollados, que ni siquiera tengamos la posibilidad de comprar un carro. ¿Queremos tener carro? Lo que pase primero. ¿Cómo queramos? En la calle. En la calle. Parqueado. Los agentes de tránsito. ¿Qué estimula? La multa, ¿cierto? ¿Por qué? Por el soborno. Es incentivar esa actitud, ¿cierto? Y quitarles el salario. ¿Viste a un atracado alguna vez? No. ¿Qué pensarías si la respuesta a la policía es no, qué pena? En este momento no nos están pagando. Es que esa es la respuesta a la policía. Peticar es muy fácil, pero propongan algo. A ver, ¿qué proponen? Nuevo curso en el Sena para tecnificar a quienes alteran medidores de energía y de gas, etc. Sigo sin entender por qué están defendiendo esta posición. Está con un montón de esfuerzo tener que alterar el medidor. Si se trata de no tener ningún esfuerzo, entonces ustedes deberían estar de acuerdo en que serían subsidiados todos los servicios públicos. Típica Virgo. Virgo, ¿tú eres Virgo? Virgo, Virgo. Virgo, Virgo. ¿Es conmigo? Típica Virgo. ¿Qué signo? Ya percibieron que con Virgo no debajo. Cualquier acusión que diga vas a decir. Típico. Este país, este país está lleno de gente. Ascendente Leo Libros. Así es, por eso estamos como estamos. Creo que ellos en cierta forma representan un amplio espectro de la sociedad colombiana y quiero reconocerles la valentía de volverlo una causa política, porque si es una causa política, es derrotable. ¿Y usted está con o en contra de la ley del menos esfuerzo? Llame por favor al número en pantalla si se le da la gana. ¿Y si no? ¡Poncón! ¡In! ¡Con! ¡Regime!